Música Niños y niñas vivieron horas de alegría y diversión gracias al altruismo de los jóvenes alumnos, personal docente, padres de familia y de la directora Gisela Mendoza quienes se organizaron para festejarles el día de reyes por lo que todos los niños se divirtieron a lo grande rompiendo piñatas y a todos ellos se les entregaron diversos regalos mismos que fueron donados por los padres de familia de esta escuela y donde además se les brindó un espectáculo y show infantil para diversión de todos los niños de esta zona vulnerable en esta ciudad de Martínez de la Torre Cabe mencionar también que gracias a la organización y el trabajo de este plantel se logró inaugurar la cafetería de esta escuela donde ya los jóvenes alumnos tienen un lugar apropiado para convivir y degustar de los alimentos en esta institución Al respecto la directora dijo sentirse feliz por el trabajo importante de esta escuela importante actividad de labor social con la gente de esta colonia Sí, estamos muy contentos de hecho muy satisfechos con el trabajo que hemos llevado a cabo y efectivamente la vinculación de la escuela con la comunidad es muy importante ¡Gracias!